Antes de iniciar, me gustaría invitarte a seguirme en TikTok como arroba Capitán Geek Bienvenidos a Capitán Geek News, su noticiero favorito de cada semana Donde les traigo las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento y el gaming ¡Comenzamos! Sony lanza el primer trailer de Hotel Transilvania Transformania Donde veremos de nuevo a todos nuestros monstruos favoritos La cuarta entrega de la saga llega en agosto de este año Marvel Studios lanza dos clips de sus dos próximos proyectos durante los MTV Movie Awards 2021 Black Widow y Loki Tenemos el primer vistazo a la jugabilidad del nuevo Metal Slug para móviles A pocos días del estreno de Cruella, llegaron las primeras críticas a la nueva cinta live action de Disney Que estrenará en cines y en Disney Plus con Premier Access el próximo 28 de mayo Y mencionan que es anti Disney pero de manera positiva y en realidad son bastante buenas las primeras críticas De lo que esperaríamos al ser un live action de Disney y la catalogan como una de las grandes sorpresas del verano Esto me emociona porque soy un gran fan de 101 Dálmatas y es una de mis películas favoritas de Disney En especial los live action de los 90 que creo que son de los mejores que tienen Entre las primeras reacciones se destacan varios aspectos Entre ellos que la película es muy buena Además de que la emoción y las grandes actuaciones de Emma Stone y Emma Thompson son excelentes Y como no si ambas actrices han demostrado su nivel actoral con anterioridad Pero no solo eso, resaltan el maquillaje y el vestuario que son impecables Por lo que podrían ser fuertes candidatas a llevarse el Oscar en 2022 en estas categorías Por último, se destaca que esta no es una película para niños ya que es bastante oscura para hacer de Disney Incluso mencionan que en algunos momentos la precuela de 101 Dálmatas recuerda mucho a Joker o al Diablo Viste a la Moda Habrá que esperar a verla el próximo 28 de mayo y les traeré mi reseña en cuanto la vea Netflix lanza el segundo trailer de su nueva serie original La cual está basada en los cómics de DC y lleva por nombre Sweet Tooth La cual nos contará la historia de un pequeño niño llamado Gus en medio de un mundo post apocalíptico Debido a que un virus está acabando con la humanidad La trama girará en torno a este niño, quien es un híbrido entre ciervo y humano Porque si, en esta serie los niños nacen con una hibridación entre humanos y animales Y son la última esperanza de la humanidad, ya que son los únicos inmunes al virus Por lo que veremos como los cazan y como los persiguen para experimentar con ellos La serie llega a la plataforma de Netflix el 4 de junio y es producida por Robert Downey Jr. Si, Iron Man los traicionó y ahora trabaja para DC, pero como productor Este es un proyecto que se ve bastante interesante y nos da un respiro de los proyectos basados en superhéroes por ahora La promoción de los próximos proyectos de Marvel continúa Ya que el pasado domingo durante los MTV Movie Awards 2021 Marvel nos reveló dos pequeños clips de sus próximos proyectos Black Widow y Loki Lo que causó gran emoción en los fans porque podemos ver más del tono y los personajes que tendrán estos proyectos El clip de Loki lleva por nombre introduciendo al agente Mobius Quien es interpretado por el actor Owen Wilson y quien pareciera ser uno de los agentes más importantes de la TVA Recordemos que esta es una agencia que se encarga de proteger el tiempo en el universo de Marvel En el vistazo podemos ver como tiene una conversación con Loki lo cual probablemente es el momento en el que es reclutado Y digo probablemente porque mi inglés no es muy bueno y el clip no salió subtitulado La serie estrenó el miércoles 9 de junio en Disney Plus Ahora, en el de Black Widow vemos una persecución en auto donde vemos a Scarlett Johansson, Natasha Romanoff y a Florence Pugh y Elena Belova Siendo perseguidas por una mujer que podría ser otra viuda negra La escena nos deja ver más del tipo de acción que tendrá la cinta y vaya que promete la película Está planeada para estrenar el 9 de julio en cines y en Disney Plus con Premier Access Yo estoy muy emocionado con estos proyectos pero déjame en los comentarios que esperas de Black Widow y Loki Nuevas aventuras, nuevos personajes y más es lo que nos espera en Hotel Transilvania Transformania Así es, el pasado lunes Sony Pictures lanzó el trailer de la cuarta entrega de la saga Donde veremos de regreso a nuestros monstruos favoritos en una nueva aventura Donde los monstruos se transformarán en humanos y los humanos en monstruos La cinta está planada para estrenar en verano de este año La película es producida por Selena Gomez quien da vida a Mavis en la versión en inglés Y Yendi Tartakovsky que deja la dirección para escribir y producir A él lo recordaremos por traernos proyectos como Clone Wars de 2002, El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack y más recientemente Primal Por lo que la calidad está segura Noticias del Mundo Gaming Metal Slug es una de las franquicias más legendarias del mundo de los videojuegos Y muchos fans han pedido verla de regreso Por lo que debes saber que acaban de mostrar un nuevo trailer del nuevo Metal Slug para iPhone y Android Estamos hablando de Metal Slug Code J Un nuevo juego de la saga desarrollado por Timmy Studio Y se trata de un proyecto que está desarrollado para iOS y Android El cual busca ofrecer una nueva experiencia para los fans pero sin perder la esencia original En su primer avance Metal Slug Code J muestra elementos familiares para nosotros los fans de la franquicia Pero también encontramos novedades Por ejemplo podremos ver a los clásicos personajes de Metal Slug solo que ahora hechos en 3D El juego aún no tiene fecha de lanzamiento pero se espera que llegue a finales de este año Estas son las noticias rápidas de la semana Sony revela dos nuevos colores para el DualSense de Playstation 5 Midnight Black y Cosmic Red Los colores están inspirados en cómo percibimos el espacio durante la noche Ambos mandos saldrán a la venta el próximo 11 de junio Tenemos las primeras imágenes de Masters of the Universe Revelation El próximo proyecto animado de Netflix que estrena el 23 de julio Y será una secuela directa a la serie de los 80 pero con un tono más oscuro Tenemos primer tráiler de Snake Eyes y Joe Origins La película será un reinicio a la franquicia la cual nos contará los orígenes de este misterioso personaje La cinta llega a cines el 23 de julio de este año Tenemos el primer tráiler de Monsters at Work La nueva serie secuela de Monsters Inc En la cual seguiremos a un nuevo equipo de Monsters Encabezados por Taylor Tucson Un mecánico que sueña con trabajar al lado de sus ídolos Mike Wazowski y James P. Sullivan La serie llega el 2 de julio a Disney Plus Epic Games lanza un nuevo modo de juego de tiempo limitado para Fortnite Escape imposible Donde tendremos que hacer equipo con otros jugadores Para escapar de la isla en un chopa Hasta aquí las noticias de la semana No olvides suscribirte, darle like y compartir Gracias por ver el video Y te dejo en mis otras redes sociales Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.